Bien, fíjense, aquí tenemos una placa de un bombillo ahorrador, pero lo que quiero explicar ahora es que aquí vemos una resistencia que está quemada, se recalentó, se achicharró, y al lado también había un diodo que también está quemado, lo sacaron, pero estaba quemado también. Y aquí estaba un transformador, perdón, un transformador no, un transistor del tipo NPN. O sea que este ambiente me indica que al estar la resistencia quemada es porque el transistor, que es de mediana potencia porque es de los intermedios, hay de baja, mediana y alta potencia, este transistor es mediana potencia. El transitor es el componente electrónico hecho con materiales semiconductores y él es el que se pone en cortocircuito primero y después daña los demás componentes ya que la corriente sube a valores que calienta demasiado a los demás componentes que polarizan al transistor. En esa forma se dañan pues las placas de estos bombillos ahorradores. Aquí por ejemplo vemos un condensador que está explotado, que está inflado, y cuando hacemos reparaciones de estos tenemos que cambiar los dos, porque el otro también ha trabajado, hay que cambiarlo, no importa que esté bueno, para que la placa quede bien. Acá, para sacar el transitor, aplicamos una técnica, una técnica, aquí estaba el transitor, aquí estaba el transitor, y la técnica es la siguiente, usted le echa soldadura a todos los pines porque están cerquita, lo calienta todo al mismo tiempo y saca el transitor, o sea, no tiene que estar succionando pin por pin, ya que uno aprovecha que los pines están cerca, le echa estaño a todo eso, calienta todo y saca el transistor. El transitor se saca, ya se sabe que está malo, porque al estar un componente que lo polariza a una resistencia quemada, eso quiere decir que el transitor fue el que se dañó primero e hizo quemar la resistencia, porque recuerden que en electrónica, los componentes electrónicos hechos con semiconductores son los que están más propensos a dañarse. Bien, vamos a seguir viendo por acá, por la parte de la resistencia quemada. Ajá. Entonces, cuando reconstruimos esta parte, cambiamos el transistor, cambiamos la resistencia, ponemos un diodo, en este caso este era un diodo rectificador que estaba allí. Cuando yo tengo la costumbre de utilizar siempre, cuando hay diodos rectificadores, utilizar el 1N4007, que aguanta hasta mil voltios y aproximadamente como dos amperios, y ese sirve para trabajar en cualquier parte del circuito electrónico donde haya diodos rectificadores. Lógicamente que trabajen con corrientes inferiores a dos amperios. Entonces, cambiamos la resistencia, cambiamos el diodo y cambiamos el transitor. condensador y resoldamos toda la placa, ya que sabemos que las placas, las soldaduras se ablandan y se despegan, hay que revisarla y resoldarla. Este condensador hay que cambiarlo porque ya está malo, se cambia este y este para aprovechar que la placa quede reconstruida. y de esa forma se repara. Para saber el valor de las piezas, siempre en el otro lado está otro circuito similar porque son circuitos simétricos, que es lo que los dos transitores son los que switchean a este transformador que da la alta tensión para iluminar el gas de la lámpara borradora. Entonces, por acá están los valores de resistencia que está bueno y uno le ve los colores y sabe el valor de la resistencia y como dije, el diodo rectificador puede usar el 1N4007 y así se repara de nuevo esta placa. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque lo importante de esta explicación es que cuando usted vea una resistencia quemada ella no se quemó porque se deterioró y se quemó, no. Ella se quemó porque hay un componente electrónico que ella polariza o algún material de material semiconductor que ella polariza y ese se quemó primero se puso en corto y la dañó a ella. O sea que cuando usted vea una resistencia quemada y esa resistencia polariza un transitor es lo más seguro es que el transitor también esté dañado. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.